Voy a cantar de un amigo que nunca me exige Porque fiel a mi, sin pedirme nada Yo quiero con este mi canto realzar su nobleza Lo digo de corazón y en su presencia Porque en aquellos momentos más críticos de mi vida Él ha sido mi esperanza como Dios, Él es mi guía Mi bajo y yo somos dos en uno Mi bajo y yo Pero mi bajo y yo somos dos hermanos Mi bajo y yo Son tantas las intrigas que he sufrido Que a mi lado siempre firme mi fiel amigo Porque siempre me ha demostrado la letra que en él he buscado Le he encontrado en él a mi lado mi bajo y yo Aquellos que me critican testigos son Que con la mejor madera se hacen bastón Sin embargo lo han ignorado De madera es mi gran aliado Yo con él nunca he fracasado Mi bajo y yo Saberán 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 Saberán